Cuando revisamos los titulares del día de hoy, entre otros tantos, nos encontramos con uno que dice que Nicolás Maduro hizo en Miraflores un desesperado ritual religioso para pedir perdón. Lo vemos ahí en pantalla acompañado de pastores de una iglesia cristiana evangélica. Por supuesto que no vamos a poner en duda la buena fe ni de los pastores ni de ningún venezolano o venezolana que dentro de su profesión y su credo de fe ore para conseguirle el perdón a Nicolás Maduro. Pero yo soy el que va a pedir perdón y voy a pedir perdón porque hay que preguntarle a Nicolás por qué él está pidiendo que lo perdone. Perdón Nicolás por haber destrozado la economía de un país próspero que tuvo los precios del petróleo más altos de su historia y que tú y tu comandante se robaron, lo regalaron, lo malbarataron y ahora está casi en la ruina. Perdón Nicolás. Hay que perdonarte por la separación de la familia venezolana, por ocho millones de venezolanos de los cuales muchos ayer no pudieron pasar ni el día del padre, ni hace un mes el de la madre, ni hace seis meses la Navidad y el Año Nuevo o no pudieron darle la mano a un familiar que moría para despedirse de ellos por tu culpa. Perdón por eso, Nicolás. Perdón por la muerte de presos o detenidos políticos como fue el caso de Fernando Albán o de Raúl Isaias Baduel por mencionar solo dos que murieron por la tortura y por la forma como tú y tu gente han establecido que debe ser la prisión en Venezuela. Perdón por la prisión de Rocío Sanmiguel, de Henry Alviares, de Dinor Hernández, de Javier Tarazona o de los otros 270 detenidos políticos, civiles o militares. Es decir, hay que perdonarte porque todo aquel que piense distinto a ti va preso y tú pides perdón. Hay que perdonarte porque tus familiares les dio por vincularse con el narcotráfico y eso no lo estoy inventando yo. Lo dictó un juez y los metió presos. Que después te los hayan devuelto, eso es otra cosa. Hay que perdonarte por eso, porque tu familia hace lo que le da la gana y no hay bicho de uña que lo meta en cintura con la justicia. Hay que perdonarte, Nicolás, por la destrucción de la industria petrolera, que era la principal industria del país y que la volvieron nada, tú y tu camarilla y tu comandante. Hay que perdonar tu tiranía, tu ignorancia, tu patanería. Nicolás, ¿tú de verdad estás pidiendo perdón o estás pidiendo un voto? ¿O es que tú crees que la gente te cree que estás arrepentido? Porque solo pide perdón aquel que se arrepiente. ¿Es de verdad eso un acto de fe? Yo no digo de los señores que te acompañaron porque no los conozco. O un acto de proselitismo político para tratar de conseguir el voto de un millón y medio de evangélicos que hay en Venezuela. Y cuidado si no hay más. Nicolás, te tengo una noticia. Tú no tienes perdón. Tú no tienes perdón de la ciudadanía venezolana. Tú no tienes perdón de los padres que han muerto cruzando el Darién. Nicolás, tú no tienes perdón de la justicia. Nicolás, no pidas perdón porque Verdugo no pide clemencia. Nicolás, estás hasta aquí de pecados, de delitos. Nicolás, no pidas perdón porque tú no mereces perdón. Porque jamás te atreviste a perdonar si era que te salía perdonar a alguien porque haya pensado distinto a ti o porque haya intentado de alguna manera que salieras del poder porque le haces daño a ese país que tú dices haber nacido y en el cual todos sabemos no naciste. Pedir perdón. ¿Qué tienes? Más cara que espalda. Perdón por los desatinos de tu mujer y el nepotismo de colocar a toda su familia dentro del estamento gubernamental venezolano, sobre todo donde hay que administrar recursos y ella se ha aprovechado de eso. Por eso tenemos que perdonarte. Perdón ¿por qué? Porque el hijo tuyo se encarga de administrar el arco minero y es el que cobra las protes a todo el que explota las riquezas del país de forma ilegal. Perdón ¿por qué? Perdón por haber destrozado uno de los países más prósperos de América Latina y haberlo convertido en lo que es hoy. No, Nicolás, te montaste en el autobús que no era y eso que tú eras chofer de autobús. Te montaste en el autobús que no te va a llevar al perdón. Nicolás, si de verdad tú quieres una salida digna, acepta el resultado electoral del próximo 28 de julio. Si de verdad tú quieres una salida digna, entrega el poder de forma pacífica, democrática, electoral y además constitucional. Y pídale perdón a Dios y a la justicia, no a nosotros, porque no te vamos a perdonar. Tómate este y ve a ver si el otro se te enfría. ¡Gracias!